en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 19 de julio san vicente de paul confesor del santoral del padre juan esteban grosez quien diere a uno de estos pequeñuelos un vaso de agua fresca solamente por razón de ser discípulo mío os doy mi palabra que no perderá su recompensa mateo 10 42 cómo hablar de todos los infortunios que este santo ha aliviado ninguno al parecer podría sustraerse de los ardores de su caridad expósitos jóvenes extraviados niñas en peligro de perderse mujeres pervertidas caleotes cautivos de los moros obreros inválidos alienados mendigos sin techo todos los infortunados fueron objeto de su infatigable solicitud cuántas obras ha fundado cuántas se han establecido bajo su patrocinio después de la muerte a si un vaso de agua dado a un pobre da derecho a una recompensa cuál no debe ser la gloria de vicente en el cielo meditación sobre el amor al prójimo primero dios promete recompensar a los que dieren por amor a él un vaso de agua al prójimo qué recompensa no dará a los que hayan hecho grandes limosnas y aliviado a sus hermanos en sus necesidades temporales y espirituales cuántas ocasiones dejamos escapar de ejercer la caridad jesucristo nos pedirá cuenta de ello en el día del juicio parece que nuestra salvación depende únicamente del bien o del mal que hubiéramos hecho a nuestro prójimo segundo jesucristo mira como hecho a él mismo todo el bien o todo el mal que hacemos a nuestro prójimo todos los cristianos forman un cuerpo cuya cabeza es cristo quien hiere los miembros hiere también la cabeza cuál no sería tu dicha si pudiese estar de comer a jesucristo vestirlo y consolarlo todo esto haces cuando realizas tus obras de calidad para con los pobres aviva tu fe a fin de ver siempre a jesucristo en la persona de tu prójimo fácil te será entonces amarlo honrarlo y hacerle el bien tercero parece que dios ha querido hacernos dueños de nuestro destino cuando dijo en varios lugares del evangelio que se nos tratará como nosotros hayamos tratado a nuestro prójimo se nos juzgará como hayamos juzgado a los demás se nos dará si damos se nos perdonará como hayamos perdonado así pues sobre nosotros mismos recaerá todo el bien o el mal que hacemos a los demás cuán extraño dice san agustín es ver a los hombres maltratarse recíprocamente las otras criaturas no proporcionan ya bastantes ocasiones de sufrir la caridad para con los pobres orad por las conferencias vicentinas oración o dios que para evangelizar a los pobres y realzar el brillo del sacerdocio cristiano habéis revestido al bienaventurado vicente de una caridad y una fortaleza verdaderamente apostólicas haced os lo suplicamos que honrando sus méritos seamos fortificados por el ejemplo de sus virtudes por jesucristo nuestro señor amén ave maría purísima sin pecado concebida amén